Buenas noches a todos. Buenas tardes, compañeros diputados. Con su permiso, diputados, miembros de la mesa directiva. Bueno, quiero leer un posicionamiento de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual fue el 28 de noviembre de 2019, hace poquito, en su clásica conferencia mañanera. Bueno, de hecho lo pueden buscar en internet. No sé si se ve por ahí. Está acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero ponerlo acá en el micrófono, a ver si se escucha. A ver si lo pueden escuchar. Los gobernadores, la mayoría, está buscando reestructura de sus deudas y en eso estamos también ayudando, manobras, buscando bajar tasas de interés para que puedan tener más liquidez en los estados y que su presupuesto no esté tan comprometido. Porque ahora, en la mayoría de los estados y en municipios, pues la mayor parte del presupuesto es para pagar nómina, lo que se llama gasto corriente. Y es muy poquito lo que pueden utilizar para la construcción de obras y garantizar los servicios públicos. Entonces, todo eso se está viendo y estamos muy conscientes de que en lo que podamos nosotros ayudar, lo tenemos que hacer. Efectivamente, también he tenido contacto con mi dirigencia de partido a nivel nacional. Mi voto ha sido consultado. También quiero comentar un poquito. Es importante comentar que se realizaron múltiples modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, a propuesta de nosotros los diputados. A efecto de reducir el refinanciamiento, así como acortar los diversos plazos correspondientes al cumplimiento de las obligaciones directrices del Estado de Quintana Roo. Esto buscando mejores condiciones de pago. Así como tener liquidez en el corto plazo. Para enfrentar las diferentes necesidades y retos que afronta nuestro bello Estado. Dentro de los retos y desafíos venideros que pudimos observar, después de un profundo análisis, coincidimos que combate a la inseguridad en el Estado. La inevitable contingencia del sargazo que arriba cada año a nuestras costas, así como los proyectos prioritarios para esta cuarta transformación, liderada por nuestro Ejecutivo Federal, requiere de recursos económicos suficientes para llevarlos hacia una correcta implementación. Sin embargo, debo hacer énfasis que el ahorro de los montos derivados del presente refinanciamiento de la deuda pública del Estado de Quintana Roo, serán, repito, serán vigilados de manera estricta por esta honorable licenciada legislatura, a través de la Autoría Superior del Estado de Quintana Roo, en sus diversos procesos de revisión, análisis y auditoría financiera. He por todo lo mencionado hasta el momento que mi voto será a favor del proyecto de dictamen que se someta a consideración en esta honorable decimosecta legislatura del Estado de Quintana Roo. Por su atención, gracias.